Ya lo comentábamos ayer, pero hoy es oficial, ya se publicó el periódico oficial del estado, el aumento a la tarifa al transporte público. Oye, perdón, no perdieron tiempo, lo aprobaron, publicaron y al día siguiente déjense caer. Fíjense, la publicación, la publicación del periódico oficial del estado tiene que pasar por varias cuestiones legales y aparte lo material. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene que pasar por la Secretaría General de Gobierno, firmar el secretario. Pero a mí me ha tocado ver asuntos que tardan meses en publicarse el periódico oficial porque tiene que dar la firma y pues hay un altero de cosas así que tiene que firmar el secretario. Bueno, y aparte el periódico oficial del estado, pues ahorita en la era digital, pues se publica así digitalmente, pero en realidad, pues desde que existe, tiene que haber una publicación impresa también. Sí, 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 claro. Hay una imprenta de gobierno que saque el periódico oficial del estado. Yo no sé cómo chingados le hicieron si ayer en la tarde noche tuvieron la reunión para que hoy saliera todo listo el periódico oficial. Oye, a las seis de la mañana ya empezó la nueva tarifa. O sea, yo no entiendo eso. Bueno, si viste cómo quedaban los precios, es cercano. Si lo entiendo, ya estaba todo arreglado, todo este en lo oscurito acordado para dar este chingadazo a la ciudadanía. Y ahí en la noche hicieron como que la junta vamos a votar a ver qué opinan si lo aumentamos o lo aumentamos. Y hoy en la mañana sale el periódico oficial. No, no. Y eso sí. No, no. Oye, no. Y hacen los protocolos, no? Los representantes, obviamente la subsecretaría del transporte, secretaría general invitan a para darle seriedad, no? Y nuevamente quienes respaldan este tipo de aumentos son las cámaras, las cámaras, no falla Canaco, no cabía Canacintra, no falla Coparmex. O sea, en estos temas de chingar al ciudadano, de aumentarle el precio del transporte, que bueno, dice Bonilla que nomás el 11 por ciento usa el transporte. Pero oye, pero aquí sí respaldan como respaldaron el tema de las del del 8M o como respaldan, pero no en otros temas. Olvídate, sumamente ofendidos. Sí, pero nuevamente el lacerado y el lastimado, el chihuahuan se da pie. Incluso en el aumento del salario mínimo se opusieron férreamente, no un año, dos años de este gobierno federal, no por décadas, por décadas. Las cámaras empresariales por décadas se oponían al aumento del salario mínimo y asustaban a la gente. Tengo que acuérdense que si aumenta el salario mínimo, aumenta la inflación, asustando a la gente. Cuando este López Obrador logra pactar ese aumento del salario mínimo con las cámaras, ahora sale Canacintra y todo diciendo que fue idea de ellos. De ellos, sí, que no, exigencia, exigencia. Pues bueno, Toño, queda aflamante la ruta, las alimentadoras, los camiones que supuestamente se van a remodelar. Tienen cuatro meses para remodelar totalmente la totalidad de las flotillas. Sube a doce pesos y lo que es el Bowie o Vivebus se queda en diez pesos. Diez pesos el Cholobus, doce pesos las alimentadoras, o sea, las unidades más viejas. Así es. Y costaba ocho. Y costaba ocho. O sea, un aumento de cuatro pesos. ¿Saben cuánto representa en porcentaje cuatro pesos? El cincuenta por ciento. No, pero para los de las cámaras no es nada. Tuviste un aumento del cincuenta por ciento a tu transporte chihuahuense. Así es. Así de cabrón fue. Así es. Y obviamente, como dices tú, les dieron meses para renovar las unidades. ¿Tú crees que lo cumplen en cuatro meses? Pues dije, supuestamente fue muy tajante. Sale el secretario general que si en esos cuatro meses no se renueva todas las unidades, se rompe la juega. Va a dar un manotazo en la mesa. Un manotazo. No, no, eso los da la gobernadora nomás.